¡Putos héroes! ¡Cota la calitería! ¡Un cuchillo! ¡La cocina! ¡El parque de contada! ¡Un cuchillo! ¡Begollado! ¡Un día cualquiera es César! ¡Es César! ¡Un día cualquiera es César! ¡Es César! ¡En el viejo patadero! ¡Cállate! ¡Se oye! ¡Lio! ¡Cíntate! ¡Aguénate! ¡Por las otras! ¡Aguén fuerte! ¡Colora sangre! ¡Un día! ¡Un día cualquiera! ¡Es César! ¡Es César! ¡Un día cualquiera! ¡Es César! ¡Es César! Gracias por ver el video.